Gracias por acompañarnos, soy Brenda Rodríguez. Este fin de semana empieza la temporada de pesca en Idaho. Idaho Fish and Game y estaciones de radios latinos están colaborando para introducir información necesaria en español. Y esta semana entrevisté a Gustavo Acosta con Radio Rancho en Nampa. Primero, estamos muy contentos porque la invitación que se le está haciendo a la comunidad hispana es algo que creo que por primera vez está sucediendo. Y sabemos que es una actividad muy habitual aquí en Idaho y algo que le gusta a nuestra comunidad hispana, pero por diferentes razones a veces no pueden realizarla. Entonces, pues estamos emocionados de que el departamento que se encarga de lo que tiene que ver con la pesca está invitando a la comunidad hispana a participar. ¿Y cómo se mira ese evento? ¿Qué tipo de información va a estar disponible ahí? Pues vamos a la información que estamos compartiendo con la comunidad hispana es que no se tienen que preocupar por una licencia de pescar, que no se tienen que preocupar por lo que se requiere para pescar y además que van a tener instructores que hablan español para que todo el mundo pueda sentirse con la libertad de hacer alguna pregunta sobre las técnicas de pescar o sobre cualquier cosa que tengan en mente preguntar. Ahí va a haber instructores en español. ¿Por qué es necesario? Bueno, yo creo que los tiempos van cambiando y me parece que esta oportunidad es para abrir nuevas puertas, nuevas conexiones entre la comunidad hispana y la vida de Idaho. Si tuviera el tiempo de decirle a la comunidad hispana aquí sobre este evento en particular, ¿qué le gustaría decir? ¿Por qué es la importancia para que ellos estén en esos tipos de eventos? Bueno, que es importante en primera porque si se nos está dando la oportunidad a la comunidad hispana, creo que debemos de responder porque es una actividad muy sana, una actividad familiar y algo muy típico de Idaho. ¿Y me puede decir dónde va a ser? ¿A qué horas toda esa información? Claro. Bueno, va a ser en el lugar que es muy conocido, Eagle Islands, y va a ser a partir de las 10 de la mañana. Creo que el compromiso que nosotros tenemos es de las 10 a las 12, pero posiblemente nos quedemos un poco más dependiendo cómo esté la fiesta. Gracias. Gracias. Gracias.